Señor niño no necesito que nos des una temática La temática es enfermedades mentales Enfermedades mentales Enfermedades mentales Ok, en 3, 2, 1, tiempo Ya, si, bueno, esquizofrenia En 3, 2, 1, tiempo Es así como sigo adelante porque mi vida ya más Dale TMI, la eternidad no es mella La vida es de una sola mientras que en muchas olas Se llevan los recuerdos de las madres bellas De las madres bellas, yo estoy en el momento Viendo la cavidad, viendo la vida en el tiempo Me está hablando una sombra, metido en un cuaderno Recuerdo ver una sombra, pero ya no la recuerdo Ok, ok, ok Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo No estás muerto, está subiendo un hombre muerto Cruzando la paranesia en el desierto La amnesia hace que se quite los recuerdos Y si mueres te enterraré en el parque del recuerdo Aquí los niños que yo rapeo de grau No hacen lo que hago porque no tienen misao Es un niño especial y un mando cubano americano No la puedes entender, touchdown Downtown, porque su nombre es Khan Yo, el que pala volao Tones down, porque siempre ando en el rap Me hablan a mis espaldas y son los que estaban en cadena Que cuando yo estoy de vuelta tú recién estás seguida Viste mi enfermedad, más dos expectativas Tú no paras con amigos, no tienes esta movida Eres culpable de tener amnesia colectiva Amnesia colectiva es perdición de memoria Para que tú veas que yo siempre te persigo Este es Mansion House Blue, vendido Porque imaginario son mis amigos Son mis amigos, pero la estás carando Entiendes lo que hago cuando estoy improvisando Tengo frisopenia y voces hablando Pero mis voces no hablan, me explican rapeando Sí, él me habla de la iglesia De que se olvidan de la agnesia Sí, porque al prójimo lo menosprecian Hay muchos que calman sus ansias y otros concesian Y otros con ciencia, pero es que no vas menos Me estás agarrando de tonto, me tomas el pelo Yo quería vender el cerebelo Porque esas voces me están pidiendo más Pero yo siempre les doy menos Yo he estado un esquimal Tirando un puya y un skill man Pero hoy día tú mis golpes ya no puedes esquivar Porque te fallan los reflejos de tu médula espinal Tu médula espinal no entiende cómo estamos Yo soy bipolar y a todos los amo Los odio, quiero a los chamos Votan mal, que buen jurado Así son muchos, así son muchos Cuidado ya lo saben, pasa uno Tres, dos, uno Pasa J.R.